Y seguimos hablando también de medicina y lo vamos a hacer con la doctora Alejandra Rey. Doctora, yo miro para otro lado y inocúleme acá. Hablemos de vacunación con Alejandra Rey. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Sé que ayer tuvieron una charla muy interesante de vacunas. Con Claudia Romero. Con Claudia Romero y en la que se enfocaron fundamentalmente en la vacuna del HPV y la vacuna de la doble bacteriana. Esas vacunas están dentro del plan de vacunación y son las que se están dando en la escuela. Cerramos ese tema. Hoy vamos a hablar de la vacuna del sarampión. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica con el sarampión? El sarampión es una enfermedad viral que es sumamente contagiosa. No es una enfermedad grave. En el 90% de los casos es una enfermedad benigna. Pero como es tan contagiosa, si nosotros tenemos una exposición muy grande, los casos de muerte pueden llegar a ser importantes por la gran cantidad de gente afectada. Entonces, esa enfermedad en el año 2016 estaba controlada en América Latina. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Pasó que en el año 2017, en Europa, se cuatriplicaron los casos. Y este mapa lo que muestra es la semana epidemiológica de América Latina de hasta el 22 de marzo de este año, donde empiezan a aparecer casos en nueve países, de los cuales Brasil, Venezuela, Colombia, Antigua, Estados Unidos, Canadá, en todos esos países empezaron a aparecer casos. Venezuela con más de 150. Venezuela con muchos casos. ¿Y eso por qué? ¿En quiénes? Tenemos que volver a lo mismo. Es una enfermedad que estaba controlada. Teníamos en América Latina, en el año 2016, libre de sarampión, empieza a repicar. Y empieza a repicar. Y una de las causas es que en Europa, donde muchas de estas vacunaciones no son obligatorias y donde hay toda una campaña antivacuna, empezaron a haber gente expuesta. Yo no te vacuné, entonces soy gente expuesta. Y se cuatriplicaron los casos. Esos casos que hoy se comunican mucho por vuelos, por lo que fuera, fueron traídos acá a América Latina y empezamos a tener casos autóctonos. Se hablaba de un caso autóctono en Argentina. Claro, este mapa que yo mostré fue hasta el 23 de marzo. El 29 de marzo se notifica el primer caso autóctono de sarampión en Buenos Aires. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que estamos expuestos o que estamos en riesgo de que haya un brote de sarampión. ¿Cómo podemos actuar para que no haya un brote de sarampión? Es por medio de, por un lado, la vacunación. ¿Quiénes se tienen que vacunar? La vacuna contra el sarampión está incluida en el esquema de vacunación. Y sarampión, rubiola y paperas es una triple viral y que se da al año de vida y un refuerzo a los 5 años. O sea que todos nuestros hijos estarían vacunados o van cumpliendo con ese esquema de vacunación. Obligatoria. Que es obligatoria al año de vida o a los 5 años. ¿Qué pasa los que tenemos o los que tienen, los que tienen, porque es hasta el 67, más de 50 años? Los que tienen más de 50 años, en ese momento el virus circulaba muchísimo. Por lo tanto, se piensa que están inmunizados. El problema lo tenemos los que están entre, hoy tienen 30 años y los que tienen 50 años. 87 al 67. Ellos, si nosotros vemos ahí, yo traje mi esquema de vacunación. En mi esquema de vacunación que nos decía, soy un campeón. Lo que nos muestra es que la vacuna para nosotros estaba solamente, es el tercero, nos daban solamente al año y no teníamos el refuerzo a los 5 años. Ese refuerzo a los 5 años fue dado posteriormente, fue incluido dentro del sistema posteriormente. Por lo tanto, los que tenemos entre 30 y 50 años recibimos una sola dosis del sarampión. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo he comprendido en esa población, muchos pendientes también. Bueno, puede haber pasado dos cosas. O que en alguna de las campañas, chao sarampión o soy un campeón, te hayan vacunado y hayas recibido la segunda dosis, o no tenés tu esquema de vacunación, como lo tengo yo, porque mi mamá muy prolija me lo dio. Cuando me casé me dio el certificado de vacunación. Entonces, si no tengo forma de demostrarlo, lo más seguro es darme una segunda dosis de vacuna. ¿Para qué es esto? Para proteger a toda la población. Porque si nosotros logramos una cobertura de vacuna de sarampión cercana al 95% o por arriba del 95%, los riesgos de que haya un brote en Uruguay disminuyen y con eso ayudamos para América Latina. Bueno, o sea que esa población entonces comprendida entre los años, nacida entre los años 67 y 87, debería chequear en su esquema de vacunación si efectivamente en algún momento recibió esa segunda dosis y si no, bueno, ir a un vacunatorio. Y fundamentalmente los que vayan a viajar al Mundial o a cualquier lado, pero en el Mundial específicamente porque en Rusia hay muchos casos. En Rusia, en Italia, en Ucrania, son lugares donde hay muchos casos. Entonces, hay que vacunarse y vacunarse por lo menos dos semanas antes al viaje. Federico, arremangate el brazo que tenemos algo para vos. Querida Alejandra, pausa, tenemos que hacer una pausa. Muchísimas gracias, nos reencontramos en los próximos días. El miércoles que viene. Un placer. Gracias. 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 Gracias.